¡Rosquita de Guadalajara! 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 Es una vida y un corazón Ajo a la ağzul de el perio Y es el armozo Ajo a la caba Para yo sponsors Ajo a la caba 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 Y no solo disfrutar Ajo a la caba Ajo a la caba Ajo a la caba Ajo a la caba Por eso la vida y un corazón fuerte Me da el corazón y corazón Con el corazón y el corazón Me da el corazón A siempre ver antes de la vida común Si estás de fuera, me da la vida ¡Gracias! 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 ¡Están haciendo un hocicales de banda, señores! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!